Un video más para perder el tiempo mi gente, les tengo buenas noticias a todos mis seguidores ¡No! ¡No lo digan! ¡No lo digan! ¡Salsa! 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 ¡Es fricazo! ¡En los huevos! ¡Por favor! ¡Párenos verme! ¡Ven, se le cae! ¡Párenos verme! ¡Guacá! ¡Pá perro! ¡Oh, sí! ¡No! ¡Sigan los memes! ¡No cojan este audio para los perros! ¡Sigan los memes! ¡Retira lo dicho! ¡Hi, everyone! ¡Ay, no sé! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Que te quiero perder su tiempo viendo el video que lo pierda, pero este pollo me lo voy a... ¡Me lo vedo! ¡No!